Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y voy a hacer un vídeo acerca de esta BMW R100 RS que nos ha llegado recientemente. Esta es la última moto clásica que hemos recibido y como veis está absolutamente nueva. Esta voy a hacer una grabación bien de cerca porque merece la pena. Os voy a enseñar ahora mismo el kilometraje y más tarde la arrancaré. 1-0-1-0-1, ni queriendo este kilometraje. Son 10.000 kilómetros reales y originales, dos propietarios anteriores, ahora nosotros los terceros, para una moto del año 81, 1.000 centímetros cúbicos y esto era de lo mejor que había en la época. Cada cilindro de 500 centímetros cúbicos, en torno a 70 caballos de potencia y ya veis que aquí no he recibido apenas golpes de piedras. Está todo absolutamente original y nuevo. Algún toque mínimo de deterioro sí que tiene, obviamente, son 40 años. Y fijaos aquí, esto verde, estos son piezas de marcaje originales. Recién estaban inspeccionadas las componentes, los marcaban y está todavía conservado. También se ve esto mismo en la amortiguación, rojo arriba, verde abajo y había otro punto que ahora no recuerdo que también lo indicaba. Por supuesto, en el otro lado también los amortiguadores, en ambos lados marcados. Y bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo se sabe que esta moto tiene kilometraje real? Primero, bueno, dos propietarios, apenas han sido propietarios, pero como veis está estrictamente original. Los grifos de gasolina son los suyos, fijaos las tapas, están nuevas, pero bueno, a lo que íbamos. ¿Cómo se sabe que es original? Fijaos el depósito, con la pegatina de la época, totalmente conservado, algún ligero arañazo que con pulimento podría mejorar mucho. Y fijaos el logo, está ya amarillento, de todo el sol que ha recibido. Pero bueno, esto también puede haberse repintado en la época y añadirse un logo a posteriori y se ha quedado así. Pero bueno, no es el caso. Lo que vamos a hacer es levantamos el asiento, que tenemos aquí el pulsador, la llave también para accionarlo, abrirlo y cerrarlo. Lo abrimos, fijaos también el asiento, Denfeld, todas las pegatinas originales. Esta moto tiene absolutamente todas las pegatinas, el cableado como veis pasa por su sitio, no está nada chapuceado, 100% original. Y levantamos esta parte, esta pieza, que por cierto muchas de las BMW clásicas ya no las tienen, se han tirado, se han ido perdiendo, etc. Y aquí que pone, la pegatina original incluso, con el código de color, así que este depósito yo diría que no se ha llegado a levantar siquiera de la moto. Y por cierto, ya que estoy en esta toma, ¿qué asoma por aquí? Esto es el chasis de la moto. Pues bien, voy a meter aquí la mano y voy a sacar esto, que es el bloqueo original que venía con estas motos BMW. Voy a cerrar el asiento y os muestro esto. Ahí estaría. Este era el candado original, que como veis, su lugar donde se almacena es en el propio chasis de la moto. Tiene una hendidura tubular, voy a levantarlo de nuevo, y lo metemos de nuevo. Ahí estaría. Aquí está la batería, que en todas las modificaciones que a Ferrazer se cambia de lado, se puede poner bajo el nuevo subchasis, o por la zona del basculante, ahí abajo. En este caso, no va a ser una moto para customizar, sino que por su estado, es una moto de colección totalmente. Y que pensamos, una de dos, o conservarla en nuestra zona de motos clásicas, pero es posible también que la vendamos, porque como veis, Yamaha, 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 Suzuki, Honda... Bueno, tenemos motos japonesas, nos gustan más que las BMW, que no quiere decir que van mal, ni mucho menos, estas motos van perfectamente. Además, el motor suena de 10, está nuevo. Luego, seguimos viendo por qué son los 10.000 kilómetros originales, pegatinas, las veis, como están todas en su sitio, el reloj funciona incluso. Hay gente que lo desconecta para que no consuma batería, y lo que sí estaría bien, a ver si está abierto esto, es darle un ligero, bueno, un ligero, un tratamiento antióxido. Bueno, no se ha realizado hasta la fecha, y bueno, con esto, ¿qué hacemos? Impedir que el óxido del depósito baje directamente a los carburadores y se queden afectados. Luego, luego, coloco esto en su sitio de vuelta, que por cierto, voy a enseñar lo que incluye, un aditivo y un repara pinchadas. Pero bueno, nosotros no solemos echar el aditivo a este tipo de motocicletas, si echamos, en cambio, a los coches más antiguos. Por lo demás, carburadores BING, aquí tenemos el tirador del aire, se accionaría de esta manera, bajándolo hasta abajo. Y es recomendable dejarlo accionado en el tiempo que te pones el casco, por ejemplo, te lo pones, te lo atas, tiras para arriba, y ya la moto estaría caliente. Por supuesto, no hay que darle gas a tope, pero bueno. A nivel fugas, hemos tenido la moto aquí parada desde su recepción, ni una bota de aceite le ha caído. Por supuesto, aquí se ve un poco de suciedad, deterioro, pero bueno, no hay nada, ningún fallo aparente. Número de motor, ahí estaría, coincidente con el del chasis. Freno trasero Brembo y el delantero era de la marca AT. Luego había otras R100RS siguientes que acabaron con frenos Brembo delantero, si no recuerdo mal. Defensas laterales, perfectas, ningún punto de óxido. Aquí, bueno, pues los deterioros mínimos, pero como veis son 40 años, estamos los del año 81, estamos en el 2020. Así que ya veis cómo está el depósito, absolutamente nuevo. Y este mismo emblema que veis amarillento, se puede apreciar igualmente en el trasero. R100RS, lo mejor de la época, intermitentes originales, al igual que los escapes, y fijaos que se lee todo. La moto está fría, voy a arrancar en un momento. Llantas de aleación, cardan y la matrícula de Santander. El único desperfecto que hemos tenido en el transporte, que se rajó el porta matrículas. Pero bueno, lo que vamos a hacer es retirarlo y ya está. Como veis la pintura del colín, impecable. El lateral sigue perfecto. Y aquí un ligero transponacillo. Tapas laterales de 10. Y aquí tienen un portamaletas, que las tenemos justo aquí detrás, que están igualmente perfectamente conservadas. No han sufrido ningún roce ni golpe. Un poco sucias, pero bueno, como nuevas. Y seguimos grabando la BMW. Voy a decir sus desperfectos. Se ve en el carenado un rasponazo algo más vistoso. Pongo un dedo para comparar. Esto no se va con pulimento, sino que habría que darle con algún corrector a la pintura. Pero bueno, esta es la zona que más me sorprende, desde luego. Los intermitentes, que están incrustados en el carenado, es muy habitual también que reciban golpes y se dañen. Aquí fijaos también, duro glas. Y esta pegatina que la conserve es súper raro también, porque esta está por fuera y con el lavado y demás, terminan por irse. Y los colectores, pues igualmente, muy buen aspecto. La verdad que están en perfecto estado. Si tuvieran más kilometraje, se verían con distintos colores, por la carburación que haya podido variar, o por el uso, o marroñosos, o golpeados. Etcétera. Los reposapiés también son un buen indicio. Fijaos cómo son. Se ven antiguos. Con suciedad y demás. Pero absolutamente nuevos. Y qué decir del trasero que está a estrenar. Esto mismo ponía Denfeld, a ver si lo enfoco, bajo el asiento, cuando lo he abatido a este lado. Y hablando de más desperfectos, bueno, aquí una cosca por las maletas de Kitapón. Aquí lo tenemos. Asiento del conductor, impecable. Pero en la zona del pasajero se ve que está como un poco dañado. Es posible que el conductor haya ido con una especie de mochila que al final, al vibrar, ha ido desgastando el asiento. Así que bueno, yo creo que o han apoyado directamente algo en el asiento, que lo ha dejado así. Y bueno, la pegatina esta. Las piñas. Y contacto ahí centrado en el medio. Y bueno, ya veis, zona roja. De las 7.000 a las 8.500, 9.000 vueltas. Los retrovisores incrustados en el carenado. Hay gente que dice, quiero retirarle el carenado a una R100RS, ¿vale? Y luego, ¿dónde ponéis los retrovisores? Pues bueno, habría que quitar esto, el plástico, y habilitar unas roscas para ello. Vamos a abrir los grifos de gasolina. Los tiramos hacia arriba. ¿Veis cómo suena el clack? Están nuevos, están perfectos. Y esto también, todo el cableado por su sitio. Las fibras sin reparar. Esto sería la bocina. Vamos al otro lado también. Abrimos el grifo. La bocina. Todas las fibras absolutamente nuevas. Aquí tenemos la pegatina del chasis, número de bastidor con la plaquita. Y vamos a darle al contacto. Pues bien, tirador del aire. Aquí estaría. He dejado a la noche cargando la batería, porque sí que estaba un poco flojita y espero que no decepcione. Así que vamos con ello. Una más. Una más. Esta moto tiene la ITV pasada, pero pensamos que sí que habría que revisarla. La dirección está un poco dura. Lo mejor será probarla, dinámica, con una prueba dinámica. Y así nos cercioraremos de su correcto funcionamiento. Parece que frena también bien. Tiene poco recorrido. Y la entrada acciona bien. Se nota que es la versión RS de 1000 centímetros cúbicos. Tiene mucha fuerza. Le voy a bajar el aire. A ver si me aguanta. No le quiero dar mucho, que la moto todavía está fría. Pero bueno, ya veis que suena perfecta. Vamos a poner las luces también. Si os fijáis como vibra la moto, el escape está ahí. Estos motores boxer, la verdad que son bastante característicos. Cuando estás quieto en el semáforo, estás así, del estilo las Moto Gucci, que también tienen doble cilindro, pero en V, en este caso son paralelos, pasamos a la parte delantera. Fijaos, justo tenemos aquí tres motos de 1000 centímetros cúbicos. Honda CBX 1000, aunque es una 1050, son 6 cilindros en línea, aquí tenemos una RCN RS con 2 cilindros y aquí una JAPAuto, 1.000, 4 cilindros. Así que, 2, 4, 6. Variedad y calidad. Y como veis también las barras, ni punto de óxido, no fuga nada, los retenes, calza de ópticos, todo en su sitio. La moto está 100% original y de colección. Y como veis, el motor suena perfecto, es decir, no suena y priman el sonido que sale por los escapes. Así que nada, con esto ya nos despedimos y esperemos que os haya gustado el vídeo. Venga, un saludo.